Hay alguien que también se levantó temprano y que ya está en el backstage, que le voy a seguir ahora, que es Ceruda. ¿Cómo es? Muchas gracias por levantarte temprano por nosotros. Nosotros estamos de las 7 de la mañana, ya son las 8 y media, creo. Sí, todavía tengo... ¿Me escucha? Sí, se escucha bien. Todavía tengo la vocecita esa recién levantada y eso, así que me corrí y me puse la gorrita. Desayuné ahorita hace unos minutos, pero un placer. Muchas gracias por la invitación y más por lo que hay detrás, que es todo el apoyo a todo este tema de los incendios. Muchas gracias por venir. En la mañana igual nos conectamos con Gonzi, eran como 5 para las 7, estábamos todas así. Con un lag, FPS altísimo. Claro, aquí eran qué? Si aquí son las 8 y media, aquí eran las 5 de la mañana? No. Claro, sí, sí, exacto. No, yo a esa hora estaba soñando de... sacando a pasear mi perro. A esa hora no. Sí, también gracias, Seru. Madrogaron por ti. Mira, ¿viste? Más madrugadores. Están llegando, están llegando. Que no lleguen cabrones, tal vez. Sí, no, y también agradecerte, Seru, por haber creado el evento en tu canal de Discord. Muchas gracias también por estar, no solamente por estar aquí, sino que por la difusión, por el apoyo y por contar también que estamos haciendo de este lado de la frontera y que somos muchas personas parte maya del lugar donde nos encontramos. Claro, claro, claro. Es que, a ver, nosotros no recuerdo, por lo menos aquí en Colombia, haber vivido algo tan fuerte como están viviendo en este momento ustedes, pero si uno se pone como en perspectiva o trata como de vivirlo, viendo las imágenes y viendo es muy triste cómo terminó parte de la ciudad. Creo, me corregirán, creo que ya está controlado uno de los más fuertes, ¿no? En Valparaíso. Uno de los más fuertes ya están controlados, creo, ¿no? Exacto, sí, hay nuevos focos, pero ya al sur de Chile también están habiendo incendios. Eso no lo entendí, tampoco quiero andar en el tema. Es un poco extraño. ¿Por qué, no? ¿Por qué tan distribuido? Pero, bueno, no quiero ahorita entrar en conspiraciones o cosas así. Espero, en verdad, que salgan de eso pronto porque, en verdad, he visto imágenes muy tristes y, como les digo siempre a los chicos, es decir, ahorita tenemos el placer nosotros, estoy aquí en mi lugar, cómodamente y esto. Mientras nosotros estamos acá, debe haber ahorita muchas familias en algún tipo de albergo o algo esperando hacer su fila para que le den algún tipo de desayuno o algo porque se quedaron sin nada. Entonces, es bueno como ver esa perspectiva. Sí. Y todo el poder ahí que podemos ayudar. Claro, a veces uno no tiene el dinero, pero hablábamos con Ceci también que una forma de aportar es... Bueno, en la mañana hablábamos del open source, por ejemplo. En la mañana ya es madrugada para usted, hablábamos del open source, de cómo aportar el open source. Y estas mismas cosas, que tú vengas aquí o de repente que den like, que estemos como conectando entre todos, también es una forma de contribuir. Claro, claro. Nosotros hicimos una página web, los invitamos a levantar un pull request. Cero, tú siempre hablas de hacer proyectos propios, de contribuir, que también es una buena forma de aprender. Sí, sí, sí. Y ahí tienen, ahí tienen, esta open source, pueden tomarlo. Es decir, que si lo usamos para este evento que ocurrió, bueno, esperemos que no ocurra en otro lugar, pero podemos usarlo nuevamente como comunidad en cualquier otro lugar y ya está. Una pregunta rápida. Sé que es la charla conmigo, pero tengo mucha curiosidad. ¿Cómo surgió este Tectón? Yo sé, obviamente, que el foco es poder colaborar, pero ¿quién surgió con la idea? ¿Cómo hicieron para reunir tantas comunidades? Porque por lo menos vi en LinkedIn que se hizo muchísimo ruido, muchas menciones de diferentes comunidades. ¿Cómo hicieron para alinearlas a todas, pues, para poder lograr esto? Se volvió, yo hago la entrevista, chicos. Bienvenidos. Listo. El uno reverso. Mira, con Ceci tenemos un podcast de la comunidad JavaScript Chile. Nunca nos ve tanta gente, somos nosotras y nuestra mamá. Y la comunidad. Y dijimos, una persona en la comunidad dijo, oye, igual tenemos un poquito de alcance. ¿Por qué no hacemos algo, hacemos un meetup o algo para aportar? Dijimos, pues, hacer algo presencial igual es complicado y conseguir espacio. Sí, sí, sí. Y dijimos, ya, ¿por qué no hacemos una versión del podcast como especial o extendida, tipo, el podcast duradoura y hacemos una hace tres horas? Y dijimos, ya, si te tinca, hagámoslo, ¿te parece? Sí. Y sí me dijo, sí, oye, invitemos a otra gente de otras comunidades que quizás quiera participar. Y yo invito a una chica que conozco que trabaja en AWS y me dice, sí, vámosle, sí, ya. Y invito, oye, yo conozco a alguien de Python, ya. Y de repente, ya, metamos charlas y es como, y de hecho, primero ya era un evento, ya hagámoslo el viernes. Era un evento, y después como que se largó más temprano, y después como, no es que hay demasiada gente que quiere ya, que sea de dos días. Y fue como, guau. Y tuvimos que cortar las charlas, porque los bloques eran de 50 minutos, habían de 50 y de 30 minutos. No acabábamos nunca. Y llegó tanta gente, llegó tanta gente que dijimos, solamente vamos a tener 30 minutos por persona, que de hecho con Lesslie hablábamos, o sea, pudimos haber hecho un día tres, con la cantidad de gente que estaba dispuesta a compartir su conocimiento, a colaborar en esta ocasión. Guau, guau. También ahí, de la nada, se armó el team web, así como necesitamos tener una página web donde mostrar esto, cómo vamos a recaudar dinero, tenemos formas de recaudar del extranjero, considerando que habían muchas comunidades de amigas que pertenecían a distintos lugares del mundo. Entonces fue como, todo un día. Entonces, ¿en cuánto tiempo construyeron la página y todo como está ahora? Tres días. Tres días. Tremendo, la verdad. Nos felicito muchísimo. Sí, así que, eso decíamos que no nos critiquen tanto en los bugs, sino que manden PR para solucionarlo. Sí, es que tienen el descargo de criticar a los cabrones, no. Va a ver si alguien, a ver, que se ponga alguien tres días a hacer todo lo que han hecho ustedes, para ver si pueden. No, no tienen huevos. Igual está abierto como open source, entonces si ven algo, o sea, manden el pull request. No solamente comentenlo, háganlo, vean, aquí hay soluciones, colaboremos, que como decíamos en otras charlas también, ojalá no sea el caso, pero en el contexto en que otro país surja en alguna situación que necesiten ayuda, tenemos esto ya... Qué bonito, sí. Para realizar. Ya tienen también el proceso, más o menos ya ustedes entienden cómo es el proceso de llevarlo, y eso ayudaría muchísimo. Esperemos que no, que no se vuelva a repetir. Ojalá sea el último, que sea el último benéfico, ojalá que no vuelva a suceder esto, pero bueno, si vuelve a salir, ya ustedes tienen todo el conocimiento. Así es, y algo divertido, es que lo vamos a ver si es que alguien dona, esto muestra la recaudación de fondos en tiempo real. Sí, sí, sí lo he visto. Así que, a ver, esperemos que alguien dona. Lo de que ya subió. Sí, ahí están los chicos de los indie creators, que estamos con la comunidad, gente. ¿Cuánto es lo mínimo en dólares? Porque la mayoría no es... Un dólar. Un dólar. No es ni una cerveza. Ya le hemos hablado, cabrones. Eso no es ni una cerveza, un dólarcito. Y eso es rápido, tres clics y dona. Ahorita, ahorita empieza a subir, ahorita empieza a subir, van a ver. Van a ver que sí. ¿Y ahí subió? Ah, no, no, mentiras, uno, uno, otro. No, pero de todas maneras, las donaciones nacionales en Chile son por mercado pago, así que entiendo que en Colombia también existe mercado pago. Está disponible. Entonces también pueden donar a través de cualquiera de los dos medios. ¿Cuántos son un millón setecientos cinco mil cuatrocientos y pico chilenos en dólares? ¿Cuántos? ¿Un mil ochocientos? ¿Dólares? Un mil ochocientos dólares, sí. Bien, 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 bien. Vamos bien, dos mil y pico vamos. ¿Cuatrocientos por ahí? Claro, casi dos mil quinientos. Bien, bien, bien. Nosotros no lo esperamos. De hecho, si como te digo, era un podcast de tres horas que iba a ser extendido y lo que le mostrábamos a todos, como que tenemos un book. A ver, ¿quién quiere mandar el PR ahí que tenemos en mobile? Se nos hizo un overflow porque jamás pensábamos que íbamos a llegar a un mundo tan grande. Entonces, CIRUX, CIRUX, que no es de la comunidad, CIRUX es bueno en mobile. No sé si está por aquí en el chat, es que no estoy viendo el chat. No sé si está por ahí. Sí, sí está. CIRUX, tiradme ahí un PR ahí, dijo CIRUX que es experto en mobile y lo arreglamos en un momentito. Buenísimo. Creo que también estaban preguntando cuál es el repositorio. Bueno, ya resuelvo, dice CIRUX. Sí, ya sabía. Ahí estaba, es que él resuelve en momentitos. Buenísimo. Así que hemos hablado, hemos repetido este happy back, primer back, por el que estamos felices. La verdad, la felicito muchísimo. La verdad que sí. Y es muy bonito el trasfondo de todo esto. Sí, muchas gracias CIRUX también por aceptar y por querer ser parte, por la difusión y también por mostrar otras formas de colaborar, de hacer los propios proyectos, como decía Leslie, de crear comunidad. Y bueno, ahí están, como tú dijiste, los fieles que están ahí. Y no es fácil. Sí, no es fácil crear comunidad, la verdad. Estos indi, nos hacemos llamar los indigentes entre chistes, entre chistes. Estos indigentes es muy difícil a veces llevarlos. Son, a ver, yo los quiero muchísimo, la verdad. Pero es muy difícil mantener una comunidad. Es muy difícil, por lo que tú dices, ¿no? Ganarse el cariño de las personas, llevarlo a otro nivel de pedir este tipo de colaboraciones y que la gente deje de hacer lo que está haciendo para venir a... Mira, ya empezó a subir los contadores, ¿vieron? Es que es una belleza. Sí, hoy me hiciste un buen tiempo real. Ahí ha empezado, ya ha empezado. Muchas gracias. Entonces, sí, sí, crear comunidad no es fácil. Estamos llevando esta comunidad hace más de un año. No, un año más o menos. Y ha sido muy difícil, la verdad. Hay que ser muy constantes y eso. Lo bonito es cuando se solidifica la comunidad, se crean amistades de por vida. Yo he creado dentro de la comunidad amistades de por vida y eso es lo más lindo de todo esto, la verdad. Es muy bello eso. Sí, confirmo. Así nos conocimos con Leslie también. Bueno, todos nos conocimos así. Ceci era de otra. Después nos terminamos invitando, conociendo y ahora hemos compartido un montón. Ceci es de la misma comunidad o empezaste en dónde? Conociendo yo a Ceci y a Ceci no la conocía mucho. A Leslie sí porque charlamos un montón allá en el J.S. Sí, yo partí en la comunidad de Women Techmaker. Ok. Hace poquito hicimos un llamado voluntario y ya somos más de 100 ahí, corazoncito a todas las chicas de Women Techmaker Chile. Y claro, también tuve chance de ir a la IIS Conf como atendí. Y ahí conocí por primera vez a la comunidad de JavaScript Chile. Así como de TV. Ok. Pero tú fuiste, tú viniste al de Colombia? No te vi. No, no, no. Acá al de Chile. Ah, bueno, bueno, bueno. El año pasado. Ya pasó un año. Un año de la IIS Conf en Chile. Y bueno, ahí en un evento precisamente Women Techmaker, conocí a Leslie, conectamos y empezaba a seguir sus charlas también. Y de poquito me fui metiendo en la comunidad de JavaScript Chile, viendo lo que hacían. Y ya de lleno, cuando fue a Nerdear la 101 acá en Chile, tuve el privilegio de estar ahí con Fabián presentando una charla y un workshop que hicimos de JavaScript. Sí. Y ahí llegó mi momento de preguntar, ¿cómo puedo ser parte de esto? Y me dijeron, ya eres. O sea, ya eres. ¿Qué somos? Bienvenida. Bienvenida, claro. Acomódate ya. Ya eres parte. Sí, sí. Y como dice Leslie, es como un buen eslogan. Nos gusta regalar nuestro tiempo libre. Entonces, generando comunidad, iniciativa. Ahí luego tomamos el podcast que había iniciado Ricardo, el Status 418, pero las personas que estaban preguntando, ahí al chat. Próximo miércoles. Segundo miércoles de cada mes, a las 8 de la noche, horario Chile. Siempre nos vemos ahí en el podcast, Status 418. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ver. Sí, pero ahí te preguntan quién es y qué hace. Yo sé, pero responde. ¿Quién soy? Bueno, así como un resumen rápido. Yo estoy dentro de la industria, llamémosla industria tech, hace más de, desde el 2005. Es decir, 19 años que empecé mi carrera, en el 2005 empecé mi carrera como ingeniero de sistemas, o lo que le llamaran en otros países. Es como dicen ustedes, así como Milded, ya. Sí, ya, yo no sé, bueno, no sé si tesos y viejitos también, ya un poquito, ya estamos un poquito viejitos. ¿Y qué? Entonces empecé la carrera y después migré porque me metí por el lado de Baquen y esas cosas a mí, la verdad, con todo el respeto a los Baqueneros. Yo, bah, no, 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 no era para mí. El Baquen, yo dije, no, no, no es para mí. Casi me hace cambiarme de carrera graduándome. Lo más triste es que ya había recibido el diploma, me había chupado los cinco años y medio de carrera, recibí el diploma y dije, esto no es para mí. Estaba que me iba, estaba que me iba. Conocí el mundo del front y me enamoré. Ya, ahí me enamoré. Ahí me enamoré y con el mundo del front llevo como desde el 2011, 2012, empecé a crear productitos por mi cuenta y, bueno, ahí está. He pasado por startups, he pasado por compañías grandes, trabajé un rato ahí en Oracle, IBM, bueno, he pasado por todos lados. Soy el famoso criticado job hopper, que lo critica mucho, que no, que es que eso no está bien visto. Bueno, a mí me sirvió muchísimo porque siento que soy lo que soy gracias a haber tenido la oportunidad de trabajar con más de 10, 20 equipos. No, 10 o 12 equipos, tampoco 20, 12 equipos. Y el último año y algo me dio la espinita de, vamos a crear contenido. Y ahí arrancamos. Ahí arrancamos con Ceruda con doble D. Empezamos un canal en YouTube, los consejos típicos de tecnología y después fuimos migrando y íbamos así como buscando nuestro camino y ahora hablamos un poquito más de side projects. No codeamos tanto en stream y los chicos de la comunidad me critican, me joden, porque, claro, estoy en la categoría desarrollo software y no codeo. Entonces dicen, bueno, ¿qué haces aquí? Y ya, y ahora estamos como migrándonos, vamos a ver si hacemos un poquito de nomadismo. Tengo muchas ganas como de pegarme un viajecito e ir documentando el viaje hasta... Tengo ganas de llegar a la Patagonia. Sí, tengo ya paraditas de gente de la comunidad que me dice, Sergio, estoy aquí en Santiago, estoy aquí en, no sé, estoy aquí en Lima. Entonces voy trazando, ya por lo menos el fin de año me conocía a un chico en persona, Michinox, no sé si está por acá, de la comunidad, también en Perú. Yo iba pasando por Perú y nos encontramos. Entonces me pareció tan agradable y dije, documentémoslo. Y esa es la idea. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso de nomadismo y eso. Entonces estamos así como migrando un poco el contenido, buscando, buscando... A mí siempre, y eso es un consejo para todos, algo que me ha funcionado mucho en la vida, sé que para todos no es fácil, es trata de hacer lo que en verdad te haga feliz. Parece un cliché tonto, pero tristemente muchos entramos a la industria porque pagan bien. Y eso no es la razón suficiente para quedarte y durar lo que he durado el Midudep, lo que he durado yo dentro de la industria. O lo que hay otros, otros montones que llevan dos... Siete años, nos decían Midudep. Sí, diecisiete, y tú lo ves y él está como... Aquí usamos un término, que no sé si a vulgaridad en otro lado, aquí le decimos, está chocho, está feliz, se le nota que está muy feliz haciendo lo suyo. Lo mismo me pasa a mí, lo mismo le pasará, bueno, Gonsi no sé cuánto lleva, bueno, los demás que tienen muchos años dentro de la industria. Ellos les apasiona, se les nota y se nos nota que no nos duele quedarnos en la PC y si toca quedarnos dos horitas más o tres horitas más creando cositas aparte o para la empresa, por lo que quieras, no se nos nota ese... ¡Ah, qué fastidio! Ya quiero tirar la computadora a la mierda, ¿no? No se nota. Total, total. Ahí Gonsi nos contaba lo mismo en la mañana, que él decía que Zoom se sienta y se pone a acodear, que en la mañana una persona al comentario le dijo que era un neverlistener, le dijeron a Gonsi en la mañana, porque estaba siempre lejos. Sí, tienes que amar lo que haces, tienes que... O tratar de encontrar ese gusto para que, pues a la final, compense un poquito de las horas que le estás dedicando a ese trabajo con el amor que le vas a dedicar, entonces las cosas van a ir fluyendo. Entonces no tienes que estar presionando y decir, ¡Ay, pero es que no me contratan! ¡Ah, es que no sé por qué creo un proyecto y no me va bien! No sé, yo siento que faltan cosillas, faltan cosillas como para conectar con eso que estás haciendo y llevarlo a otro nivel. Total, es que trabajar igual en el desarrollo no es fácil y tiene hartas frustraciones entre medio, entonces si lo haces por el dinero a la larga te vas a quemar porque hay que estar aprendiendo todo el tiempo y te estás dando golpes constantes. Claro, eso es una montaña rusa, ¿no? Hoy estás arriba emocionadísimo porque terminaste un feature o terminaste algo que te sientes supremamente orgulloso. Tristemente al día siguiente se te rompió algo en la base de datos y todo lo que hiciste ayer y que te tenía hype, se te fue a la mierda. Entonces hay que jugar con esas emociones y así es. Llega un momento en que te acostumbras, te acostumbras. Uy, en el front, más todavía diría yo porque el front, a mí igual me gusta el front, pero el front tiene ahí todas sus cosas. ¡Ay, que ya no se me viene! El front, a ver, lo positivo del front, dígame no lo positivo o negativo. Lo positivo del front, cara al cliente, cara a tu jefe, cara al CEO, es que tu trabajo se evidencia, ¿sí? Es decir, tú puedes mostrarle tu trabajo al CEO de la empresa, estamos hablando de una startup, y el CEO te le brillan los ojos porque él decía justo como me lo imaginé, ¿sí? Al contrario del backend, el backend hace todas las maravillas, conecta con el no sé qué lambdas de AWS, lo hace, pasa por un super base, hace una optimización de datos y todo, y el CEO simplemente dice, muy bonito, muéstrame ahora sí el front, muéstrame así el front. Así es. Pero ese es el lado positivo, el lado negativo del front es lo mismo, lo contrario, si cagas algo o algo se rompe, te van a cagar a palo, porque el CEO se dio cuenta de que ese botoncito lo quería morado y se lo pusiste azul. Entonces, los palos van primero también para ti. Entonces, es una balanza, ¿no? Como que, bueno. No, y si se rompe algo, aunque sea de backend, siempre está el primero. Ah, ah, ah. Sergio, Seru, Seru, este botón no funciona. Y si funciona, simplemente que no está haciendo el llamado al back. Entonces, te toca a ti chuparte las, 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 el regaño de jefe. Total. Pero sí. Bueno, pero tú también tienes mucha mezcla como con el diseño, empezaste a aprender. Yo, yo, pues, te empecé a seguir porque me gustó toda esa mezcla que tú hacías, del UX Engineer, que es como algo que ya está saliendo bastante. Fue muy empírico. No estudié nada formal. Es decir, a ver, formal estudié ingeniería de sistemas que me enseñaron las bases de la programación y la lógica, pero ahí nunca me enseñaron ni fronte, ni diseño, ni nada. Puro backend. Es decir, no sé, en las universidades les encantan las bases de datos y ya va. No sé por qué mierda les encanta solo eso. Ya por mi cuenta, y más por la necesidad de crear mis proyectitos y no depender de un diseñador ni nada, dije, no, es carajo. Vamos a ver qué es esto de user persona. Vamos a ver qué es esto de UI. Vamos a ver qué es esto de accesibilidad. Y solito fui aprendiendo en el camino, leyendo y poniendo en práctica. Rompiendo y dándome cuenta, ah, mira, si lo hago de esta manera lo arreglo. Entonces, fue así como fui aprendiendo y empecé a aprender un montón de terminología también del diseño y eso. A ver, no podría decir que soy yo ahorita un product design o un UX, UI designer, porque es que es un mundo demasiado grande, pero sí tengo conocimientos que me permiten como moverme en diferentes campos y eso ayuda un montón. Eso ayuda un montón y potencian. A todos los chicos que me dicen, yo siempre lo recomiendo, si eres fronte en este momento, salta un poquito al lado del diseño. Salta un poquito, porque el fronte va a migrar muchísimo. El fronte va a migrar. Ahora no nos vayamos lejos con todo esto de las Vision Pro, que toda la interfaz gráfica ahora es la gente en los cafecitos, así que parecen tontitos, haciendo y moviendo así con carita de, bueno, ese va a ser el futuro, eso no lo podemos negar. Si es una primera versión, van a ir mejorando. Pero entonces la interfaz gráfica y toda la experiencia de usuario va a migrar a eso. Ya no vamos a pensar, ah, no, que es que tengo que darle clic derecho. No, acá ya no existe el clic derecho. Aquí toca es, no sé, jala el dedito y con, no sé, empiezan otros gestos para poder hacer esa acción. Entonces, todo eso, ese conocimiento, como te digo, como que la interfaz gráfica va a cambiar mucho, pero la experiencia como tal cambiará obviamente porque estaremos trabajando o estaríamos navegando dentro del navegador y eso de otra manera. Pero la esencia y los fundamentos del diseño de la experiencia de usuario no van a cambiar mucho. Entonces, yo siempre aconsejo al front, saltate un ratito, aprende un poquito de experiencia de usuario y eso potencia tu carrera como no te imaginas. Porque te saca del costal. Hay 10,000 personas que quieren, que saben codear o son front, pero de las 10,000 personas, solo 100 saben algo de diseño. Y solo 3 se especializan en algo en particular, entonces tú mismo te vas sacando de ese costal. Total. Y te ayuda como algo que yo he aprendido y por lo que empecé a irte, porque uno se puede comunicar mucho mejor con los diseñadores, porque pasa que los diseñadores como que no hablan nada de la parte de la parte, como que es como hablando chino, otro hablando inglés y no se entiende y hay puro choque, en cambio cuando tú le dices, no mira y le hablas con sus palabras, como mira, no se puede hacer por este motivo, es como el otro. Ah, ya entiendo. Claro. Y si lo vemos desde una parte estratégica, personal tuya, Leslie, es de un poquito, no sé, no egoísta, bueno, sí, no, no egoísta, un poquito subjetivo, imagínate tú estar en una startup, que la startup tiene toda la cantidad de problemas, porque es que el equipo de front y el equipo de diseño no se comunican, y que llegues tú, Leslie, con ese, como siendo ese puente, te potencia un montón y te pone dentro de esa startup de una posición muy privilegiada, que es lo que a mí generalmente me sucede, cuando yo, por lo menos ahorita estoy trabajando en una startup que se llama Eva, y mi posición es claramente esa, es estar entre el equipo de front y el equipo de diseño, entonces estoy como en una posición, digámoslo, privilegiada, porque dices, no hay más perfiles como el de Ceruda, entonces tratan como de cuidarte más, y tratan de darte lujitos, en verdad potencia un montón, potencia mucho ese poder comunicarte con el equipo de diseño, y poderte comunicar con el equipo de developers a la final, total, y como tú dices, puede que nuestro trabajo no sabemos si en 10 años más estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy día, entonces, exacto, 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 lo que tú decías, a la final, esto es un parar, perdón, esto es un sin parar, es decir, nosotros, yo vengo desde los 17 años, bueno, que llego dentro de la industria a los 17 años, y lo que yo sabía hace 10 años, yo creo que ese conocimiento del 70% ya lo deseché, que en su momento habrá sido jQuery, en su momento habrá sido, qué sé yo, un poquito de un JavaScript vanilla, ya no, ahora, ahora tengo que, que Next, J&S, con Prisma, con Supavis, entonces, claro, nosotros durante nuestra carrera dentro de la industria tech, nos tenemos que mantener actualizados de una manera brutal, yo creo que más, sin temor a equivocarme, creo que es una de las carreras en las que más tenemos que mantenernos actualizados, porque un doctor, sin desmeritar el trabajo de un doctor, sí, se va especializando y va aprendiendo nuevas cosas, pero la forma en que opera una parte del cuerpo, no creo que evolucione tan rápido como evoluciona en nuestro campo, entonces, si él aprendió a operar de esta manera, él puede seguir operando durante unas 4, 5, 6 años más, o muchos más, no, que salió una nueva máquina que ayuda a que operes de otra manera, bueno, te actualizarás un poco y aprenderás a utilizar esa máquina, porque nosotros somos año tras año, tras año, es más, diría que mes tras mes, bueno, no sé si mes tras mes, pero cada 3, 4 meses que sale una nueva librería, ahora hay que sacar un jQuery 4, ¿quién carajos iba a pensar que iban a seguir dándole mantenimiento a jQuery 4? Por ejemplo, en mi trabajo ahora, o en muchos lugares se usan, por ejemplo, los copilots, y ya es como normal, y es como que, y después, pero yo he visto desarrolladores que todavía no los quieren usar, y es como, entonces te está ahí quedando atrás en el tren, si no lo estás usando. Claro, es decir, yo ahorita ya no puedo codear sin copilot, yo cuando me entregan una PC sin copilot, o mi copilot no está funcionando, me siento sin un brazo, me siento como, esa espera de que coloco cons, y el nombre, y que me autocomplete, parece una flojera, no sé cómo lo quieran llamar, o mi mente ya se adaptó a esperar esos segundos, a que me autocomplete, así esté errado, o así esté bien, o, yo necesito sentir eso, porque a veces me quedo esperando, y no, y yo, pero ¿por qué no me sugieres nada, cabrón? Y veo, no, que es que se quedó cargando, o se me flasheó el plugin, entonces sí, 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 hay que mantenerse. en una entrevista, después incluso te van a dejar usar copilot, y van a querer ver que tú, puedas aplicar otras cosas, la parte humana, la lógica, o cómo resolverlo. Claro, y también cómo darle los prompts, de hecho hace poquito lanzaron Copilot Voice. Ah, eso es para el pago, ¿no? Sí, sí, yo, yo el que he probado, es el chat, ¿no? El que tienen el chat GPT, el Copilot Chat, que bueno, ahí lo han ido mejorando, porque a veces se queda sin contexto, ¿no? Como es decir, le estás dando el contexto, le seleccionas la función, pero si no le haces una pregunta relacionada a eso, dice, uy, no te entiendo, se pega unas bloqueadas, y uno dice, joder, yo creo que le falta todavía mucho, yo creo que todavía le falta mucho para, para llegar a, al famoso, ay, es que me quito el trabajo, es que eso no va a pasar, por lo menos pronto no va a pasar, pronto no va a pasar. Ahí, vamos a ir subiendo el teléfono, vamos a ir a mirar, y te vamos a etiquetar, oye, ¿qué les dije? gracias, ¿qué les dije? Vamos a ir a revisar. Pytals es una, es una belleza. Oye, muchas gracias a ti, Cero, y a toda la comunidad de los Indie Creators, porfa, vayan a seguir haciendo, y vean sus videos, yo quiero recomendar mucho tus videos, porque tienen una calidad hermosa, pero yo soy fronde, me encanta el visual, y lamentablemente para mí, todo entra por la vista, y tus videos son maravillosos, un manjar, como decimos acá en Chile, me encantan, son preciosos, así que, muchas gracias. Vamos a mostrar el cómputo, y gracias, a donar mucho, así que. Bien, 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 voy a leer el número, pero creo que es lo que toca, ¿no? Sí. Bueno, donaciones nacionales, llevamos 145 donaciones, eso equivale a 1.706.196 pesos chilenos, ¿correcto? Sí. Exacto. Y donaciones internacionales, llevamos 26, con 772,33 dólares, excelente, la verdad que sí, falta un montón, falta un montón más, porque tenemos todo el día para, para donar. Sí, tenemos un streaming también gamer en la noche, así que, pueden hablarles. ¿Van a jugar Fortnite hoy? Sí. ¿A qué hora? A tus seis y media. A tus seis de la tarde, es seis y media. Y si cualquiera puede ir a inscribirse, le escriben a la cuenta de Instagram de Top Streamers Latam, ahí está, ah, se nos fue, así. Top Streamers Latam, en Instagram, y se pueden ahí, a manquear ahí con toda la comunidad, a ver, para celebrar al final. Por una buena causa. Sí, 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 vale la pena. Y gente, no olviden donar, por favor, lo que puedan, o como dicen las chicas, no, que es que en este momento, Seru, no tengo dinero, no pasa nada. Compártelo, el like, el retweet, ey, mira quién está en charla, eso ha ayudado un montón, porque de pronto tú no tienes ahora, pero ese retweet le llegó a la persona que sí tiene ahora ese dinero. Y dice, uy, ¿por qué no me enteré de esto? Y se enteró hasta ahora, pero no pasa nada. Igual colabora. ¿Qué dice, ¿qué dice Slim? Estoy con mi hijito escuchando la transmisión, la transmisión. Perdón, es que yo saco muchas vulgaridades, muchas groserías. no te preocupes, aquí se ha dicho de todo. No, no, Perdón, perdón al niño, fue, me sale espontáneo. ¿Seros un vecino del Fortnite nos dicen? Qué barato. Lucas, Lucas es el otro moderador, no me hagan caso, ni a Lucas, ni a Sérgio. Muchas gracias a ti, y a todos los chicos. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, y bueno, que tengan una linda resto de día, ¿vale? Gracias, Sero, nos vemos pronto. Bye, bye. Bye. Bye.